Si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Y si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Yo recuerdo un día que tú te fuiste Loco en mi alcoba me encontraba solo muy triste Me levanté y ya tú no estabas Me sentía muy frío y muy vacío en esa cama Sé que otro vio tus lágrimas caer Fuiste buena mujer y yo el que no te valoraba No me importaba nada cuando me escapaba Llorando te quedaba y ahora el que llora soy yo No hay que soledad Si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Y si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Sigo extrañándote Todita la noche es extrañándote Sigo extrañándote Todita la noche es extrañándote